El debut del hijo de Ridley Scott como director tendrá algunos tintes de la esencia de su padre. Aunque lo que ha buscado realmente Luke Scott con su película ha sido explorar el mundo de la ingeniería biológica y los humanos sintéticos. La evolución de los seres humanos y cuál será la próxima fase de esta evolución de los humanos. También quería así como algunas buenas escenas de lucha, algo de acción y luego también de sugerir que el mundo de robots y clonos y tal, eso no es tan viable. Es más bien esto de la ingeniería genética que es lo que hay para el futuro. Y ha quedado muy satisfecho con el resultado. Estoy contento porque sobre todo a nivel técnico ha salido lo que queríamos. Yo estoy contento a pesar de haber, podríamos haber tenido un poquito más tiempo de rodaje, un poco más dinero, pero vamos, en total creo que entrega lo que promete. En Morgan, una compañía tecnológica crea una inteligencia artificial sin ser conscientes de su verdadero potencial. Cuando las cosas comienzan a salirse de su control, deciden contratar a una especialista para determinar si acabar con la criatura o mantenerla encendida. Las respuestas este viernes 16 de octubre en las salas de cine. Los habitantes de esta casa corren peligro. Ocho. Es necesario eliminarla. Siete. Seis. No tengas miedo. Cinco.